hermanos hermanas que bueno que están con nosotros que bueno que estamos viendo este momento yo lo llamo así eclesial en el llano del tepeyac te recuerdo que ella le dijo claramente que quería su casita sagrada no arriba no en las faldas sino abajo y tiene una connotación muy importante en el sentido de que también en la biblia tenemos algo así cuando dice yo allanaré montes y valles con esto está diciendo facilitaré mi encuentro contigo yo allanaré montes y valles esto también lo dice Isaías es decir el acercamiento con el ser humano es Dios quien tiene la iniciativa de encontrar al ser humano y en este caso lo hace a través de Santa María de Guadalupe por eso fíjate como la connotación indígena la connotación europea es una inculturación perfecta y yo diría eclesial y cuando estoy leyendo el versículo 128 y cuando llegó a la cumbre mucho se maravilló de cuántas flores allí se extendían tenían abiertas sus corolas flores las más variadas bellas y hermosas como las de Castilla no siendo a un tiempo su tiempo de darse porque era cuando arreciaba el hielo las flores estaban difundiendo un olor suavísimo eran como perlas preciosas como llenas de rocío de la noche que hermosura de momento fíjate por favor esto de flores variadas muchas veces nosotros hemos captado que se dice también rosas de Castilla cuando en la antigüedad en el siglo 16 se decía rosas nada más significaba variedad de flores así que cuando alguien traía flores variadas se le decía y esas rosas porque es rosas significaba variedad de flores y en el siglo 16 cuando alguien quería hacer captar que era la rosa la cualidad de rosa como nosotros lo entendemos entonces decían rosas y flores como si la rosa no fuera flor rosas y flores porque porque querían hacer notar que era la cualidad de la rosa lo que traían además de otras flores en cambio cuando solamente se dicen rosas significaba variedad de flores de Castilla no significa de que fuesen de esa calidad de Castilla actualmente hay rosas que así le llamamos de Castilla pero en aquel entonces Castilla significaba de otro mundo de otro mundo porque porque el indígena lo único que conocía de otro mundo era Castilla los castellanos Castilla y entonces decían rosas de Castilla y eso quiere decir variedad de flores extraordinarias eso quiere decir de otro mundo extraordinarias fíjate qué interesante entonces es una variedad de flores extraordinarias así lo podemos traducir en la mentalidad indígena rosas de Castilla y luego dice en un lugar que era muerto en un cerro pelón un cerro salitroso pedregoso donde solamente había abrojos espinos no era fértil es un cerro muerto y en un tiempo de muerte dice aquí claramente que porque no era su tiempo no era tiempo de darse porque era cuando regresaba a regresaba el hielo es invierno así que eso en un lugar muerto y en un tiempo de muerte para dios no hay imposibles ahí se da la vida y la vida divina nos vemos el próximo programa y Gracias.